Entonces, las reglas básicas de la prensa, primero, las preguntas deben ser sobre el tema de la Comisión Promesa Continua y el USN en Fort Lincoln. Segundo, si me permitiera una pregunta por cada medio de comunicación. Y tercero, entonces, para hacer una pregunta debe levantar la mano y yo le daré la palabra. ¿Bueno? Bueno. Entonces, para empezar. Buenos días y bienvenidos al buque USN Burlington con Misión Promesa Continua 2024. Soy el teniente Daniel Ehrlich, oficial de Asuntos Públicos de la Marina de los Estados Unidos para Promesa Continua 2024. Esta misión es la décima puerta patrocinada por el Comando Sur de los Estados Unidos y liderada por el Comando Sur de las Fuerzas Nevales de los Estados Unidos y la Cuarta Flota de los Estados Unidos desde su inicio en 2007. Gracias, Luis. La misión está dedicada a fortalecer las alianzas con nuestros socios regionales y mejorar la coordinación y la preparación en la región. Desde 2007, los buques USN Burlington con la misión Promesa Continua ha atendido a más de 600,000 pacientes y realizado más de 7,300 cirugías, convirtiéndose en una de las aprobaciones humanitarias en curso de la Marina de los Estados Unidos con mayor impacto hasta la fecha. Esta es la séptima visita a Honduras de la Misión Promesa Continua. En visitas posteriores, el personal estadounidense trabajó junto a profesionales hondureños para brindar atención médica a más de 26,000 personas. Entonces, ahora, me complace presentarles al Comandante de la Misión Promesa Continua 2024, el Teniente Comandante de la Marina de los Estados Unidos, Zachary Smith, quien ofrecerá unas puertas palabras. Adelante, señor. Buenos días a todos. Todos en la tripulación del USNS Burlington con la Misión Promesa Continua 2024, nos complace llegar a Honduras. Estamos listos para apoyar, aprender y formar vínculos más fuertes con homólogos hondureños. En estos ocho días, nuestros especialistas médicos, veterinarios, ingenieros y personal de apoyo trabajará de la mano con la Fuerza Armada de Honduras, la Secretaría de Salud, las agencias gubernamentales, entre ellas Ciudad Mujer y las comunidades en los alrededores de San Pedro Sula y Puerto Cortés para proporcionar atención directa a la población hondureña. Nos alegra poder trabajar de la mano con nuestros colegas de la Embajada de los Estados Unidos en Cusigalpa y de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para cantarizar que brindamos un servicio excepcional al pueblo hondureño. Promesa Continua y regresa a Puerto Cortés después de una pausa de dos años, marcando la séptima visita de la misión a Honduras. Desde la primera visita en 2013, los profesionales médicos de la Marina de los Estados Unidos han colaborado estrechamente con colegas hondureños para brindar atención médica a alrededor de 27,000 hondureños. Además, varios miles de mascotas han recibido atención veterinaria del Ejército de los Estados Unidos. Promesa Continua y subraya el compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos para el fortalecimiento de avances con socios de la región. Planeamos compartir conocimientos y aprender por igual para mejorar las vidas de los hondureños. Esta es la base fundamental de la misión Promesa Continua. Todos somos vecinos en esta comunidad que rodea el Caribe. Y compartir información y experiencias no solo mejora la infraestructura local, sino que también refuerza nuestras capacidades y habilidades colectivas. Este intercambio fomenta un entorno de aprendizaje colaborativo. Todo esto mejora nuestra capacidad de trabajar en equipo y hace que nuestra vecindaria sea mucho más segura y amigable. Gracias por la cálida bienvenida y adelante juntos. Gracias, señor. Por hablar en nombre del USNS Burlington y su tripulación, ahora invito al Teniente Eric Bowman, oficial al cargo de destacamiento militar del USNS Burlington. El Teniente Bowman hablará en inglés con interpretación en español. Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of Captain Tyler Driscoll and the crew of USNS Burlington, I'm proud to welcome you to our fine ship. I represent the 36 incredible sailors of the ship's military detachment and security force, as well as the 26 embarked civilian mariners who operate this ship every day. We are very excited to support Continuing Promise 2024's seventh visit to Honduras and our ship's second visit to the country. Estamos muy emocionados de apoyar la séptima visita de la misión Promesa Continua 2024 y la segunda visita de nuestro barco al país. The ship is designed as an expeditionary fast transport with no weaponry except for self-defense. Este barco está diseñado como un buque de transporte rápido expedicionario, sin armamento excepto para la autodefensa. Due to that design, the ship's primary mission is to move personnel and cargo para ayudar en momentos de necesidad en la región. Through that mission, we can become better neighbors as Americans and continue to instill the over 190 years of commitment to regional security and readiness that the US and Honduras have colloquially shared. A través de esa misión, podemos convertirnos en mejores vecinos como estadounidenses y continuar impulsando los más de 190 años de compromiso con la seguridad regional y la preparación que comparten colectivamente Estados Unidos y Honduras. We look forward to showing you around our home, away from home, and to learning more about Honduras, its people, and the culture as we interact with and support the mission objectives of Continued Promise 2024. Thank you. Esperamos mostrarles nuestro bar lejos de casa y aprender más sobre Honduras, su gente y su cultura mientras interactuamos y apoyamos los objetivos de la misión para la promesa continua 2024. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ahora nos gustaría ceder la plaza a un compañero de misión. El Capitán Ángel Carrasquillo hablará en el nombre de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo. La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo forma parte del proceso de planificación de promesa continua y participará en varias actividades de esta misión. La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, la fuerza de tarea más antigua del ejército de los Estados Unidos que está compuesta por miembros del personal estadounidense y civiles tanto estadounidenses como hondurianos. Trabaja junto con el ejército hondureño para operar una base área avanzada en la base área sotocano que puede operar en todo tipo de clima, tanto de día como de noche, y tiene capacidad para aviones C-5. Capitán Carrasquillo. Gracias. Muchas gracias, Daniel de Ehrlich. Soy el Capitán Carrasquillo, Ángel Carrasquillo, un oficial de enlace a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, conocido como JTF Bravo. Y es un honor para nosotros ser parte de un equipo de individuos trabajadores y motivados y solidarios. De parte de los líderes de JTF Bravo, me gustaría extender nuestra sincera gratitud a todos los miembros militares y personal civil que participó y participará en este ejercicio. Su dedicación y gran esfuerzo en este trabajo ha hecho de este evento un gran éxito en los años anteriores y será un gran éxito en este año también. JTF Bravo está activamente involucrado en múltiples eventos durante esta operación, incluyendo servicios veterinarios, donaciones de suministros, para sus ministros, el ejercicio de simulación de asistencia humanitaria y alivios de desastre, reconocido como HADR, en el simposo del evento de Mujeres, Paz y Seguridad, el WPS, y los intercambios de miembros del servicio militar entre hondureños y los militares de Estados Unidos. El tema central de estas actividades es mejorar la unidad, la seguridad y la estabilidad de Honduras. La misión principal de JTF Bravo es apoyar y llevar a cabo operaciones conjuntas combinadas e interinstitucionales para mejorar las iniciativas regionales de seguridad operativa y apoyar el desarrollo democrático. Como los primeros responderes de South Carolina, comando sur de Estados Unidos, hemos fortalecido los esfuerzos regionales de ayudas humanitarias y de desastres. La fuerza de la tarea Junta Bravo sigue comprometida con nuestra misión en los próximos años. Estamos ansiosos por continuar nuestra participación activa en apoyo de esta operación Junta con la Marina de Estados Unidos y nuestros socios hondureños. Gracias por su tiempo y su atención. Le paso a Lieutenant Erich. Gracias.